Próximo 2 de noviembre, cumplo un año de que me hicieron el trasplante. ¿Y este año cómo ha sido? El año ha sido difícil porque como yo quedé paralítico, algo que no se suponía. La paralisis me vino, ellos piensan que fue una debilidad del sistema o algo, no sé. Bueno, la cuestión fue que como me cayó esto, pues imagínate, se suponía que ya yo tuviera mi trasplante y estuviera por ahí, pues ya normal, ¿no? Me ha tocado entonces, pues, poner en un segundo plano lo del trasplante y lidiar con lo de la parálisis. Y estamos en ese año, ha sido completo de terapia y de ver cómo podemos atacar la cuestión esa de la parálisis, y en eso estamos. La cuestión del trasplante, para hasta ahora, eso no ha sido lo menos problema que ha dado. Aparte porque tiene que adaptarte a la vida del trasplante, que el doctor mío dice, que eso es cambiar una enfermedad por otra. Lo que pasa es que ya, pues, cuando ya es crónico y ya me iba a morir, pues ya esto lo tiene que hacer. Pero él me decía que voluntariamente él no le sugeriría a nadie que se lo hiciera, porque era cambiar una enfermedad por otra. Ahora tengo que tomar un montón de pastillas por la mañana, por la tarde, y tengo que llevar un régimen, ¿ves? No puedo estar donde haya mucha gente. Ahora en febrero, tengo una cita ahí en Filadelfia, a ver si entonces me dejan que yo pueda mezclarme con gente, para entonces poder empezar a pensar en trabajar, ¿ves? Claro. Tú has sido cantante toda tu vida, obviamente, y ese ha sido tu ingreso principal. Sí. Obviamente asumo que tu meta es, quizás, poder volver a cantar, ¿verdad? Yo no me lo planteé, porque como tengo, aparte del trasplante, pues tengo la condición de la parálisis. Pues yo como que eso no... Tú sabes, lo he dejado un segundo término. No estoy pensando en eso por ahora, porque... ¿En hoy? Sí, porque... Tú sabes, no hago nada pensando en eso, porque es que yo no quisiera ir a presentarme en una tarima paralítica, ¿entiendes? Me preferiría, pues, pararme y... Por lo menos pararme. Claro. Si fuese a ser lo peor, peor, pues pararme, ¿no? Pero eso me ha tomado más tiempo de lo que yo pensaba. ¿Cómo? Pues... Esto es un 50%, tú sabes. Este tipo de debilidad en las extremidades, pues, a veces mejora, a veces mejora un poco, a veces la gente mejora muchísimo. Todo va a depender. Yo estoy tomando acupuntura, estoy tomando terapia física y estoy tomando hidroterapia también. ¿Ves? O sea, que las terapias que estás cogiendo ahora básicamente son para tus piernas. Sí. Sí, gracias a Dios que por lo menos el trasplante no ha dado problema hasta ahora. Excelente. Porque me ha dado oportunidades que esté concentrado en esto. Exacto. Sí, porque el problema hasta ahora es en las piernas. ¿Ves? Entonces, nada. Yo lo estoy viendo desde ese punto de vista de que, pues, ya viene gente por ahí, le ofrecen a uno cosas, pero... Es que... O sea, no, de verdad que no tengo tiempo porque, a ver, yo estoy todos los días en terapia, todos los días. El único día que tengo es que no tengo terapia es los domingos. Y ya yo tengo 61 años. Eso no es lo mismo estamina. Ya yo los sábados estoy explotado. ¿Entiendes? Y... Y... Sí. Pues, también la tarima, acuérdate que me corro otros riesgos también. O sea, la tarima, pues, eh... Puedo coger una pulmonía. ¿Tú sabes? Porque si haces algo, tienes que ya estar seguro. Cuando estoy en multitudes de gente, pues, es peligroso porque también puede... Te puede pegar algo. ¿Tú sabes? Puedes coger una bacteria, o sea, 20.000 cosas. Claro. Entonces, no está fácil tampoco. ¿Tú sabes? Si tendría... Tendría que ser bien selectivo, en donde iba a cantar, que sea un sitio... ¿Tú sabes? Que las condiciones sean buenas, porque... Ya eso de estar cantando por ahí en... En dondequiera que me llamaban, pues, ya no lo voy a poder hacer así. Tú dices que estás listo mentalmente y emocionalmente en caso de que... Sí, sí. De que no puedas... En caso de que no camine, pues, estoy en un sitio que estoy... Tú sabes, que estoy pensando either way. A mí a veces la gente me llama y me dice, ¿sabes? Que tú no tienes... Tú no tienes fe o... O tú sabes, yo le digo, no, pero es que tú hay que pensarlo con cabeza fría. Claro. Porque no... Porque está chévere tener fe, pero si después me voy a decepcionar... Claro. Entonces eso me va a traer como problema que no voy a poder lidiar con la situación como tiene que ser. Entonces no me sirve. Tengo que llevar los dos pensamientos ahí. Y claro, la fe tú no la... ¿Cómo te digo? La fe tú no la dices, tú la demuestras. Claro. Y yo estoy dándole con todo a lo que puedo a... ¿Tú sabes? A las terapias, a pararme, etcétera. Exacto. Porque la fe conlleva acción también. Exactamente, totalmente. Si no viene acompañada de eso, ¿ves? Entonces yo sí siento que yo estoy acompañando mi fe de eso. Claro. Por eso la puedo decir... Por eso, por esa fuerza puedo decir, no, también pues, si no es así, porque tú dices, tú dices, pues yo lo dejo en manos de Dios, pues si lo dejo en manos de Dios, tienes que dejarlo, y si él dice que no. Y si él dice que no, Entonces la gente dice, no, yo lo dejo en manos de Dios, que Dios sabe, pero que me lo de. No. Tienes que estar, solo lo pongo en manos de Dios, si sí o si no. Exacto. Yo soy un poquito más con los pies sobre la tierra en ese sentido.